¡Ándale pues! Vamos a continuar con más música de sus amigos y servidores nobles de Sinaloa. Pero antes que nada quiero dedicar un gran saludo para la familia Baez hasta la Mesa de Buenavista, para mi compa Bruno, compa Tilín, compa Memo, Manuelón, compa Chalías, y para el viejón especialmente, don Ricardo por allá en la Mesa de Buenavista, hasta Chihuahua viejón. ¡Vamos! Seguimos avanzando, vamos a avanzar con otro bonito tema, que se llama Por una Mujer Bonita, al estilo nobles de Sinaloa, a ver qué les parece este bonito tema viejito, pero bonito, y se va hasta la sierra, hasta la Mesa de Buenavista. Saludos también para mi compa Ángel Baez, y también para mi compa Obiel, el patota viejón, échale ganas. Seguimos con esto que se llama Por una Mujer Bonita, ¡vámonos! ¡Y ahí le va Fleves! ¡Saludos a todos los maes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que bonito por el agua, desgranando la arenita. Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa, la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Y ahí le va el saludo a mi compa Ernesto Cáceres, Ponellama, Chicao y Viejón Le enviamos un saludo Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía Lo mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía De las nubes caen gotitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de aguas Bonito el maíz Filoteando Parece que veo tu pelo Por donde quiera que yo ando Ahí nomás quedó Este bonito tema Que se llama Por una mujer bonita Seguimos avanzando Con más canciones Está solicitado La de Motivos Ahorita la vamos a enviar No se preocupen Todas van a salir Seguimos adelante Adelante